¡Que viva el llano, que viva el llano, que viva el llano! ¡Que viva el llano, que viva el llano, que viva el llano, que viva el llano! ¡Que viva el llano, que viva el llano! ¡Que viva el llano, que viva el llano, que viva el llano! ¡Vamos a dar la baraca! ¡Vamos a dar la baraca! ¡Opa! ¿Eso es músico? Chau 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 ch ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!